hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en esta ocasión les voy a presentar cómo pasar planos de autocad a archicad es algo muy sencillo y fácil de hacer recuerden que si este vídeo les es de gran ayuda los invito a que se suscriban al canal y a que le den like ok una vez que ya tenemos establecidos los planos o el archivo que queremos pasar de autocad a archicad hacemos lo siguiente cada una de las plantas las vamos a guardar en distintos archivos precisamente para que no sea más fácil además de que sólo se puede pasar de uno en uno pero no lleva mucho tiempo entonces yo les recomiendo guardar cada una de las plantas como pueden ver a continuación aquí tenemos la planta baja aquí la planta alta y la de azotea por parte sale ok una vez que ya guardamos cada una de las plantas en distintos archivos los vamos a cerrar para que no nos vaya a marcar algún error a la hora de pasarlos porque luego cuando tenemos el programa abierto de los archivos distintos pues vienen los problemas y bueno si tienen la versión de autocad 21 como en mi caso y de archicad 21 siempre guarden todos los archivos en la versión 2013 porque si los guardan en 18 va a marcarles un error entonces haga lo mismo que yo guarden en 2013 para que no exista algún problema sale nos vamos a archicad 21 a esta pestaña donde tenemos esta forma geométrica y vamos a irnos a esta sección de hojas de trabajo clic derecho nueva hoja de trabajo independiente la vamos a crear dejamos el pónganle el nombre que quieran yo siempre dejo esto tal cual y bueno ya que tenemos esta sección de hoja de trabajo nos vamos a menú archivo interoperabilidad combinar y vamos a seleccionar el primer archivo que en este caso es la planta baja le damos a abrir dejamos todo tal cual de esta ventana como se ve a continuación en esta siguiente igual yo siempre dejo así todo tal cual realmente y le doy combinar ya que le damos combinar nos va a desplegar este lápiz y si se dan cuenta aquí se ve el archivo le damos clic donde ustedes quieran y bueno para que nos marque todo tal cual le vamos a dar ok que son todas las tramas lo voy a estar convirtiendo y puede que tarde unos momentos no mucho realmente entonces ya abrió el archivo como pueden ver a continuación y bueno aquí cabe destacar que no está escalado si se pueden dar cuenta que marca punto 0 0 8 tiene 8 metros realmente el diseño que estoy proponiendo entonces vamos a convertirlo es algo muy fácil y sencillo vamos a seleccionar toda esta planta nos vamos al menú edición agrupar desagrupar hay que darle desagrupar dos veces para que explote tal cual y bien este plano sale bueno ya que explotó bien podemos cerciorarnos que se ve de esta forma y bueno para escalarlo es algo muy sencillo nos vamos al menú edición reformar y escalar nos va a marcar este factor de escala le damos ok y bueno vamos a seleccionar un punto en este caso yo voy a seleccionar este de este extremo a este extremo le voy a dar clic aquí nuevamente nos va a desplegar después de hacer clic en el primer extremo y después en segundo esta parte de alargamiento entonces lo dejamos así y le vamos a marcar 8 metros que es en mi caso le damos enter y lo va a escalar sale como podemos ver ya está en el tamaño correcto ya nos va a marcar aquí las unidades que son 8 metros ya lo tenemos en metros ahora viene algo muy importante vamos a crear la segunda hoja de trabajo para insertar la segunda planta vamos a darle crear y repetimos el mismo proceso que acabamos de hacer nos vamos a menú archivo interoperabilidad combinar y seleccionamos p2 que es la planta alta vamos a repetir lo mismo como les digo y bueno es algo realmente muy sencillo chicos no les lleva mucho tiempo yo siempre utilizo esto precisamente para que pues me ayude mucho a la hora de modelar los proyectos y cosas así para el cliente no así que ya no tienen que volver a hacer el plano desde cero aquí en archicad entonces lo más fácil y sencillo es puedes hacer este proceso para pues para facilitarse mucho el tiempo no más que nada porque luego sea situaciones muy pues donde nos agarran los tiempos no y yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez bueno ya que estamos haciendo esto les voy a enseñar ahorita algo más que es muy importante ahora para que no se vaya a desfasar a la hora de estar trabajando el modelo en 3d vamos a dejar aquí en esta hoja de trabajo y vamos a marcar hoja de trabajo 1 le vamos a dar mostrar como trazado de referencia si se pueden dar cuenta a que está desfasado entonces siempre es elemental eso para acomodar bien los planos uno encima del otro y que a la hora de modelar el archivo no se nos vaya a hacer ahí pues una revoltura vamos a darle clic en este punto y lo voy a arrastrar aquí como referencia del muro de la planta baja y la planta alta muy bien ya está como tiene que verse vamos a crear la tercera hoja de trabajo el proceso es el mismo que las anteriores ok vamos a esperar a que cargue lo de la hoja de trabajo nos va a pedir lo mismo que si queremos dejar ese nombre o si lo vamos a modificar entonces vamos a darle crear menú archivo enteroperabilidad combinar y la planta de azota que es p3 vamos a esperar hacemos lo mismo ok me marca que está bloqueado por otra aplicación a de ser por si es por por autocad si no lo cerré como bueno esto sirve como de ejemplo no lo cerré entonces por eso nos dejaba marcar que bueno que pasó esto para que les pudiera explicar bien entonces nos vamos aquí de nuevo enteroperabilidad y ahora si nos tiene que dejar si claro ahora si combinar y bueno vamos a insertar el plano ok el mismo proceso chicos como les comenté en videos anteriores yo voy a estar subiendo más tutoriales sobre el uso de de distintos softwares así que son bienvenidos para cualquier cosa sale si tienen dudas pueden escribirme en los comentarios para que los pueda aclarar les saben que es un gusto explicarles este tipo de tutoriales igual este explicarles mis proyectos como lo he hecho días anteriores ok bueno ya tenemos la planta de azotea escalada vamos a tomar ahora la hoja de trabajo como referencia bueno puede ser la primera hoja también vamos a darle mostrar como trazar de referencia para que no se nos vaya a desfasar el proyecto esperamos tantito que lo indique bien y ya una vez que indique en la hoja de trabajo pues vamos a colocarlo como tiene que ser ok bueno aquí vamos a tomar este punto como referencia y lo vamos a colocar aquí bueno ahora ya para trabajar el modelo chicos en 3d y todo eso siempre hay que trabajar en las plantas en esta sección de esta figura en planta baja primer piso y segundo piso en mi caso aquí iría la planta baja en primer piso la planta alta y en segundo piso la de azotea entonces vamos a mostrar el trazado de referencia de la hoja de trabajo vamos a cerciorarnos bien en algunos casos luego este desaparece la hoja de trabajo precisamente al modificarse pero no hay problema le podemos dar otra vez en interoperabilidad combinar y ya nos va a marcar directamente el archivo escalado este repetimos lo mismo este repetimos lo mismo y damos clic ya nos va a aparecer con la medida que es porque como les digo luego si este por alguna situación se borra aquí ya está igual pueden cerciorarse de que si está en los 8 metros aquí ya los marco 8 como pueden ver podemos checar lo mismo podemos checar lo mismo en la segunda hoja de trabajo aquí está igual no se nos movió y también ya de una vez en la tercera para que no haya problema si aquí está muy bien chicos ahora si volvemos a la primera hoja de trabajo nos vamos a planta baja y ahora si damos mostrar trazado de referencia y ya va a marcar aquí la planta baja y ya va a marcar aquí la planta baja como pueden ver a continuación esperamos tantito a que cargue no no tarda mucho realmente es algo muy sencillo sólo es cuestión de unos segundos ok permítanme tantito muy bien mostrar cómo trazar de referencia en algunas situaciones ok tomar definiciones de vista inyectar ahí está también pueden hacerlo de esa forma en dado caso de que pues no les aparezca recuerden si no desaparece con esta primera opción de trazar de mostrar como trazado de referencia pueden aplicar la de tomar clic derecho en hoja de trabajo 1 tomar las definiciones de vista clic y clic derecho en la planta baja inyectar definiciones de vista y ya les aparece así como esto sale ok ahora pues ya van a poder trazar los muros podemos hacer un ejemplo este vamos a colocar el muro lo vamos a poner en esta parte para que nos marque aquí el grosor de 15 y vamos a poner el ejemplo no no sé por así decirlo vamos a poner muro desde aquí hacia acá para que se vaya mostrando en el modelo 3d ahí como prueba sale ok vamos a ponerlo hasta acá listo una vez este que ya lo vamos haciendo ya pueden ir insertando el muro para que no tengan que repetir todo el proceso ok aquí lo vamos continuando es algo muy sencillo chicos realmente no les lleva mucho tiempo podemos dejarlo así tantito nos vamos aquí a 3d y como pueden ver ya va marcando aquí la forma del plano arquitectónico ahora nos vamos a planta alta piso primer piso nos va a seguir marcando aquí la opción como de la planta baja entonces vamos aquí a seleccionar la segunda hoja de trabajo y ahora vamos a primer piso una vez que estamos en primer piso recuerden hacer esto de darle clic derecho y mostrar como trazado de referencia ya nos marca aquí el segundo nivel para que puedan trazar los muros del primer piso si quieren aquí trazo voy a trazar otros para que vayan viendo como es el proceso voy a trazar este y para que se vaya viendo aquí la idea más que nada aunque no termine aquí el proyecto es una idea para que ustedes puedan ir dibujando sus proyectos arquitectónicos nada más aquí y bueno ya que marcamos así los muros de la segunda planta nos vamos a modelo 3d si se pueden dar cuenta aquí ya nos va marcando las alturas yo siempre les recomiendo también ir checando el modelo una vez que terminen de trazar los muros y de colocar los muebles para que no haya problema alguno igual si quieren también pueden insertar aquí el forjado para que ustedes puedan ver clic en herramienta forjado nos vamos a estos puntos y bueno aquí vamos vamos este colocando ya aunque no lo complete lo voy a poner hasta acá nada más muy bien ya nos va a tener que marcar aquí la herramienta de forjado lo voy a poner en punto 10 en esta parte para que el grosor no sea mucho y ya nos vamos a 3d y como pueden ver ya me marca aquí el forjado en el segundo piso si nos vamos por ejemplo al primero lo marcaría acá abajo esto es para hacer un dibujo más ordenado para que así por partes vayan colocando los pisos y es algo muy sencillo chicos bueno de mi parte ha sido todo espero que les haya ayudado mucho a pasar los planos de autocad archicad para que una vez que los terminen puedan levantar su modelo en 3d y sea lo más rápido posible por si tienen el tiempo encima o si quieren entregarle a su cliente lo más rápido posible si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios yo con mucho gusto les responderé igual seguiré subiendo más videos sobre este tema y de muchos software más no olviden suscribirse y darle like al video nos vemos en la siguiente edición